Dile a ese bobo que es más del montón Teleco, tele, le metes, le saques letras y lo jueves ¿Qué más gente? ¿Todo bien? ¿Cómo están amigos? Lo que estabas escuchando la intro es Matemática, mi última canción Te la dejo en el display de acá arriba, la tenés en la descripción La tenés en Verti, espacio de acá, anda a escucharla y después me contás qué onda Hoy amigos traigo la última canción de Yandel y de Mico Cuando te toca, que la verdad me dejó loco con estos nombres Porque bueno, claramente a Yandel, ¿quién me conoce a Yandel? Gente icónico, artista de lo que es justamente el género urbano en Latinoamérica En el mundo hispanohablante, en el mundo, en el mundo, en el mundo totalmente Y la tenemos a Mico que viene rompiendo más que nunca Que de hecho me pone muy contento que ahora haya pegado otro boom más O sea, Mico es una artista que ya está recontrabalada por todo lo que es el género Por todo lo que son los artistas, los productores y demás Teniendo canciones ya muy copadas, muy copadas Tanto como esta con Yandel, como con Arcángel y demás O sea, las cosas como son, la Mico la rompe toda Pero me gusta que se está haciendo más conocida también Y que esté a full también con su estilo tan fresco así Más trap también que trae ella No sé, tiene un flow copado, la Mico estuvo en Lollapalooza También en Chile, en Argentina Gente, me pone muy contento porque creo que cuando me suscribí al canal de Mico Tenía 40.000 suscriptores Y ahora, no sé, este mes pasó de tener 200.000 a casi 400.000 así A full Así que nada, loco, la Mico la trae Ustedes saben, la Mico la va a romper toda Ya la está rompiendo toda Y era cuestión de tiempo nomás que empiecen a pasar estas cosas Como que, por ejemplo, se junten con Yandel, ¿no? Se juntaron la Y y la Y Y un Mico y Yandel Vamos de una por ahí cuando te toca No sé qué género será esta canción Pero no, no, no me espero un trap más en el canal de Yandel Para mí va a ser algo más, más corte, bailaba, más género urbano Vamos a ver qué onda He escuchado por ahí algo de lo que es reggaetón de Mico Así que también, también me gusta porque se adapta muy bien Vamos por ahí Mandale nomás A ver qué onda Fernando Lugo, saludo para vos Ok A son cortes, agentes Ok, ok, ok Pausa que va a entrar el verso de la Mico Y se va a caer, se va a caer el escenario, gente Ya saben cómo esquimos acá Che, buena onda esta canción Ahí, introducción de Mico Estribillo de Yandel Reggaetón furioso Perreo Cajas muy también Estilo justamente Yandel 150 Fate Ahí esa onda Me recuerda a un beat como de ese estilo Me gusta una banda Me gusta una banda Ven en este terreno Tanto a Yandel como a Mico Quiero ver qué onda Cómo entran las barras Y bueno, en cuanto al video Tenemos acá como una especie de No de agente Pero sí, ahí como A ver, estoy acá Tenemos estas personas Vestidas con trajes Corte de radiación, ¿entendés? Corte que está todo mal Como si fuese algo medio Posapocalíptico Podríamos decir Vamos a ver qué onda con esto Hay unas motoras también por ahí atrás Sabes que te ven bien Y te ven mejor cuando te tengo aquí al frente Ella es lowkey Siempre está espotea Va a bajar el fil y se va la parte atrás Desde el lejos la oí Se ve que no es timida Está bien pilla La baby está aquí Y si hacemos una apuesta A que nos matamos la raya Puse tu canción Pa' que no te me vayas Yeah Cuando me choca Ese culo está allá Se trepa como vaquerito de vallar Vuéltate bien Tú vas de cero a cien Baby tranquilo Te conocí recién Suaje con el pen Veníseme a men Gracias a Dios por ese culo Y ese traje sin sostén Tócame bien Baby tranquilo Te conocí recién Dame ese pen Che la rompe la Mico Que flow que tiene la Mico Lo que me gusta mucho Del estilo de Mico Es que realmente No tiene mucha producción Su voz en cuanto a Recursos de afinación Onda autotune y demás Si se fijan en las entrevistas Cuando habla O las veces que ha tocado Alguna canción en vivo En alguna sesión Creo que tiene una Genius también Es bastante natural su voz Como que tiene un flow realmente Muy cargado en ella misma Está muy bueno eso Está muy bueno La verdad Gente no me quedan dudas Que Mico Tiene una voz dentro de la industria Que es bastante única Y lo que le juega muy a favor También es el hecho De que sea una artista femenina Y que por ejemplo Tenga muchas canciones Onda trap pesado ¿Entendés? No se suele ver tan seguido eso Entonces está genial Así que Vamos con la Mico Vamos con la Mico Bro vamos con la Mico Yandel quiero ver ahora El grueso de Yandel Pero de Yandel no puedo hablar tanto Porque Yandel ya Yandel ya es una estrella Yandel ya Ya es uno de los reyes de la escena Las cosas como son Y me encanta igual Que tenga esa consideración De hacer música con artistas Más que están recién arrancando Por así decirlo ¿No? O sea Mico ya tiene un buen tiempo Creo que arrancó más o menos En 2019, 2020 Pero como que recién está ahora Pegando un boom más piola Bien Pará, pará, pará ¿Te está gustando la reacción? Este es el pará, pará Más nuevo de todos Te dejo por acá Mi canal de música Andarme una oportunidad Que estamos ahí Practicando flows Entrenando Para sacar nuevos temas De todos los estilos Y nos vemos Seguí con las reacciones Chau, nos vemos Chau, chau Vamos Me dicen que eres una diabla Yo soy mala también Y empezamos Bebiendo Fumando Que bien la pasamos jackeando Son las tres Y somos dos Y si te vas conmigo Y lo hacemos en el vento Buen estrio Bajo buena estructura de estrio Comiéndote toa Cuando te pones en foa En la disculpa Solo quiero saciar tu deseo Nos quedamos en el bundle Andiamos en el condi En donde es que el afe Dicen que es mi moji Mami, tú me dices Que esta noche traje el belly Y lo hacemos en la parte de atrás Rocho te busca La pones loca Se va a ser rumbo de boca Ok, la intro de nuevo Estrillo de la Mico Y ya empezamos Bebiendo Fumando Que bien la pasamos jackeando Son las tres Y somos dos Y si te vas conmigo Y me hacemos en el vento Esa es mi parte favorita de la canción Uva, uva Que va a generar ese recurso Me quedé esperando el estrillo de Mico Pero está bien Está bien igual porque Como que Por ahí la canción está en el canal de Shandell Y tiene el estribillo Como que Quizá la canción la planteó él Y dijo Bueno ¿A quién podemos sumar esta canción? A Mico Bien Que buena producción de video Amigo de todos Como muy Corta ahí ¿Ves? Esto de que Acá claramente es como un helicóptero Alumbrando así Medio No sé Hay un juego que me hace acordar este video Que es el Mirror Edge Que es así como de parkour Escapando por edificios Ruinas Edificios medio abandonados Medio esa onda Medio esa onda Claro Esto Capuchita Ahí Gafa Como que Estamos re incógnitos Esto 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 Bueno gente Estábamos escuchando Cuando te toca acá de Shandell y de Mico La verdad que canción que me gustó Que siento que suma al repertorio Le voy a agarrar a mi playlist de reggaetón ahí Para escucharla Para dejarla evolucionar A ver quién me transmite más adelante Pero creo que es una canción que está muy bien Y bueno Dos millones en tres días Las cosas como son Gente Están pegados Están pegados Están pegados Así que bueno No tengo mucho más que decir esta canción Sin más dilación Comente que lo hago todos los comentarios Denle like al video Sigan bien en Instagram Suscríbanse al canal de reacciones por acá abajo Pero sobre todo Suscríbete a mi canal de música Que está flotando por acá Y nos estamos viendo la próxima Ok Chau Chau Chau